Música Ahí viene el corner de Mendieta al punto del penal Mucha seguridad en las manos de Javier Burray González para Irañeta, Irañeta otra vez por derecha Viene el centro de Irañeta, sale Burray Y se queda bien arriba el 1 con la pelota, sale largo Burray Atención, la pelota hacia el medio para Burray, tiene que salir el 1 No sopreso la barrera, le va a pegar Buse y el centro, lindo centro Sale el arquero Burray, se viene la contra de Gimnasia Pelota larga de Burray para buscarlo a Agustín Zufi Y devuelve de cabeza bien Martínez Controla Botino, centro atrás y está Alessandrone Burray Burray aparece para negar el grito de gol al Alessandrone Quedó la pelota para Álvarez Suárez, atención Apertura con el 10, es Sanabria, al arco Burray, Burray se queda con el primero que podría haber sido de los Andes Pérez Grede centro y puede estar centro y está Botino Aparece Manchot, Burray Burray aparece para tener a Sarri en las alturas Sale de fondo Gimnasia con Asenjo A las 8 agropecuario de Carlos Casares con los Andes Habilitado, buena pelota de Milton Zarate Sale el arquero Burray Vete Benó, viene el centro Fácil para Burray Centro y puede estar, lindo centro Burray con la mano izquierda Logra desviar la pelota, la manda sobre el lateral Uno de más, tiene instituto La pelota le queda a Klimowicz Burray, Burray se hace dueño de la pelota El centro de Torres, el rebote Le cae a Dielos, la tiene Dielos Y apareció Burray para mandarla con su mano derecha al córner Vámona, se atapó Burray, extraordinario Gran pase de Piovi FH, Borro y el centro Llega Salas Tiene el primero Salas Extraordinario Burray Sensacional Burray Por Burray, querido turco Esto sigue 0 a 0 A la pelotita que agarró el arquero Un penal de movimiento Desde la ubicación Y hasta casi en la ejecución por la potencia Muy bien y sin rebote se queda con la pelota Pues es como un pelotazo terrible Le quedó a Cachairo Impresionante Burray Extraordinario Burray Ahora lo que tapó Burray Lo que tuvo Cachairo Lo que se perdió es Alberto Turco Gana la posición muy bien Albert Engo Lo hace Correa Velas Que retrocede Ferreira Centro al área Burray Burray Grita mía Se hace dueño de la pelota Va a quedar para Burray Saca la zurda Burray que le pega con las dos Le pega bien con las dos Al círculo central Pelotazo de Matías Valdés Para que vaya Mendieta Fácil para Burray Que sale Que se queda con la pelota Pero se viene Mendieta Con aire todavía Para acá o para allá Hace la maga Estiró el centro Para Pastelito Y bien por Burray Cuando lo llamaron Apareció el uno El uno del lobo Fugenio La pelota Bueno para que pique Para que le quede a Fernández Se le dio Fernández Le dio al arco Le pegó en el pecho Va Vidal Metió el centro Oh A las manos de Burray Pisó el área A ver que si Vidal Mete el centro Va Cuevas Ante Burray Muy bien el arquero Tiene el centro para Facundo Salve el arquero La manotea Burray Por atrás de todo Se aparecía Brian Sosa Para meter la testa Queda Peña Enoldal Fue buena para Conte Y se tiró La manotea Burray Apareció el uno Justito Va por arriba Independiente Centro con Zurda Y Santo Pasado Está Rébola Está Rébola Le queda Nava Tapó Burray Abajo Sánchez para nadie Aparece para Lizotto Burray Fresotti Centro de Barrio Nuevo Sale Burray Con los puños Arriba Despejando esa pelota Centro que viene Segundo palo Sale Burray Atenas En las alturas Se hace enorme Tierra de Gigantes En el área Está Ackerman Que marcó La diagonal El centro A las manos de Burray Que vuela, vuela, vuela En el oeste Que partido señores Centro de Moreno Muy pasado Para ir La baja de cabeza Sale Burray En las alturas Y se viene la contra De Gimnasia ¿Quién era la contra? Burray Pelota larga Para buscarlo a Senjo El gocino Se perfila con pierna derecha Empala la pelota Sale Burray Atenas El número uno De Gimnasia El pelotazo largo Para que vaya Manchot Cubre muy bien Manchot Y después sale perfecto Burray Pala Fresotti Garro Burray Burray Se hace dueño De la pelota El centro de Giménez A las manos de Burray Levanta Sara Colocoto Burray Cuando se acaba Estefanato Pelota que viene Sobre el área Sale Burray Se hace dueño De la pelota En las alturas La orden de López Giménez A las manos de Burray Que en un tiempo Que en un tiempo No da Ventaja A Aries Para meterla En centro de área Burray Durísimo el choque Del arquero Te digo Una de las figuras Del partido La hizo bien Ahí viene el centro De la cuña Que hacía lateral Por eso el perdón La tiró En el centro El manotazo increíble Increíble El manotazo de Burray La gran salvada De Burray Por encima del horizontal El testazo del hombre En el área chica Quema ropa Se salvó El equipo visitante Va perdiendo el centro Desde la izquierda Tiene la pelota A la área Seca Ibars Antos Burray Bien por el arquero A la derecha Tirá la correa El centro de Giménez Ibars Otra vez Burray Si, si Otra vez Burray La figura de la cancha La figura En el primer tiempo Ahora lo tuvo Ibars Ibars A mi me queda la duda Si estaba o no adelantado No, no lo está Porque el que habilita Metiéndose adentro A todo el mundo Es Ferreira Buen centro Buen desvío El de Ibars Pero es Burray El que sostiene El cero aquí Es un arquerazo Burray Ya lo marcamos Cuando jugaba El Guillermo Brown De Puerto Madryn Aquella final Por no descender frente A Gimnasia de Mendoza En la cancha de argentinos Aquella definición Tremenda por penales El hombre nacido En San Nicolás Que jugó en Arsenal Y fue campeón Del Calusura 2012 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!